Ángela Aguilar impactó a sus admiradores tras compartir unas candentes fotos en las que presume sus juveniles curvas en ajustados pantalones. Gracias a su impresionante belleza y a su indiscutible talento, Ángela Aguilar es una de las cantantes del momento, pues ha demostrado que es una digna heredera de los genes musicales de su padre y sus abuelos. Con tan solo 15 años de edad, la hija de Pepe Aguilar no solo está labrando una exitosa carrera musical, sino que también es una de las personalidades más populares en redes sociales, donde comparte con sus admiradores sus momentos más memorables. Tan solo en Instagram, Ángela Aguilar cuenta con casi 800.000 seguidores que no se pierden sus publicaciones y que aprovechan cada foto y vídeo para expresarle su admiración. Este lunes, la intérprete de Tu Sangre en mi cuerpo estimuló la imaginación de sus fans tras publicar tres fotos en la que presume su extraordinaria figura con unos pantalones ajustados. En menos de una hora las imágenes alcanzaron más de 20.000 likes y un gran número de comentarios, en los que los internautas aprovecharon para halagar a la hija de Pepe Aguilar por su impresionante físico. Aunque algunos fans se limitaron a señalar que Ángela es una de las estrellas mexicanas más talentosas de los últimos años, otros expresaron que se está convirtiendo en una hermosa mujer, e incluso los más atrevidos llamaron suegro a Pepe Aguilar. Pese a que varios usuarios destacaron que Ángela Aguilar abusa del Photoshop y los filtros para lucir espléndida en las imágenes que postea, la mayoría señaló que siempre ha demostrado que posee una belleza natural muy semejante a la de su abuela, Flor Silvestre. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Angela barra baja Aguilar barra baja. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.